Empecemos con el tema de las protestas de los taxistas, los bloqueos a la Ciudad de México, la forma en que el gobierno de la Ciudad de México enfrentó esta crisis para la ciudad, porque en realidad fue una crisis para la ciudad. Denise, ¿qué decir al respecto? Pues mira, Leopoldo, podríamos repetir mucho lo que dijimos la semana pasada en el tema de que la ciudad, o por lo menos el gobierno de la ciudad en este momento, está en un dejar a ser. No podemos más que decir, la ciudad permitió un bloqueo en varios puntos neurálgicos de la circulación, evidentemente lo pagó la ciudadanía, la jefa de gobierno dijo es el 0.4% de los taxistas los que se están manifestando y lo están haciendo porque estamos combatiendo la corrupción. Y muy puntualmente el gobierno lo que ha dicho es, a partir de los nuevos mecanismos, digamos de obtención de licencias y de revista y demás, a quienes están afectando es a los liderazgos de los taxistas. Pero pues si es o no, digo sea o no sea, lo cierto es que el costo que está pagando la ciudad en esta y otras decisiones es muy alto. Creo que son costos que van a impactar sobre la Ciudad de México si no empezamos a ver otro tipo de resultados. Platicábamos la semana pasada sobre la marcha del 2 de octubre, los grupos anarquistas y la forma en que el gobierno enfrentó ese tema, en concreto el cinturón de paz y otras cosas. En ese entonces, un poco tu posición es que les había funcionado. Un poco era dejar pasar también. ¿Aquí no les funcionó al gobierno de la ciudad ahora? Es que se le está juntando. El gobierno tendría que estar logrando resolver estas cosas antes de que revienten en las calles. Si ha decidido que no va a enfrentar estos bloqueos, que no va a tratar de impedirlos, pues entonces tendría que estar teniendo formas de resolverlo exante, es decir, antes de que nos estuviera afectando a toda la ciudadanía. Por el momento no está lográndolo. Entonces no hay manera de decir que eso fue un éxito de la Ciudad de México. Pues no fue un éxito, simplemente paralizaron a la ciudad con un costo muy alto. ¿Y para políticamente para la jefa? Con un costo muy alto para la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Escribe hoy sobre el tema también. Sí, es un tema de extorsión que además cuando mandas el mensaje de que te vas a sentar a negociar con un negociador, que no vas a hacer nada para proteger a los ciudadanos, y una de las principales responsabilidades del gobierno es garantizar la seguridad y proteger a los ciudadanos, el mensaje que mandas es, bueno, pues te estoy dando incentivos para que hagas lo que tú quieras. Lo hemos visto ahora con el secuestro de los choferes de autobús de Tenería, de la Escuela Normal Rural. Y lo vamos a seguir viendo, porque además el gobierno es muy claro, no voy a usar la fuerza pública, me puedes bloquear lo que tú quieras. 0.4% de los taxis es 400 taxis, más o menos. Y sí, yo lo vi, vivo allá en el Paseo de la Reforma, no eran tantos taxis, pero si tú colocas 400 taxis de forma estratégica en la Ciudad de México, en cinco puntos, pues desquicias la Ciudad de México. El problema es que el mensaje se sigue manteniendo. El mensaje es, sí estoy dispuesto a negociar con los secuestradores, con los extorsionadores, pero además a ellos les voy a dar la atención, pues que no les doy a otros grupos que tienen también agravios muy legítimos. ¿Aquí hay agravios legítimos, tú crees, en el caso de los taxistas? A ver, yo creo que sí hay agravios legítimos en el sentido de que sí hay una cancha dispareja. Nadie va a poder echar atrás la tecnología, por supuesto. Pero sí es cierto que para tener un taxi necesitas pagar por una placa. Hace por lo menos dos años todavía te costaba 100 mil, 200 mil pesos una placa y no podías dar el servicio de taxi sin esa placa que te daba una concesión. ¿Qué es lo que está pasando? Sin embargo, los taxistas no son los afectados, los afectados son los líderes, que eran los gestores realmente. Pero el punto aquí es que las reglas no son las mismas para todos. Ahora, la solución no está en endurecer el trato para los servicios de aplicaciones. Aquí lo que tiene que hacer el gobierno es ver realmente de todos los trámites que tiene para los taxis, cuáles son realmente necesarios para garantizar el buen servicio y la seguridad y nada más. Raimundo. Yo lo que veo es esta protesta de los taxistas totalmente distinta a las protestas anteriores por algo muy sencillo, que es para mí la gran paradoja. Los taxistas han sido clientelas político-electorales de los gobiernos de izquierda desde 1997. No, no, desde el PRI. Estoy hablando, pero estamos en un gobierno... Ah, de aquí. Pero por supuesto, no nada más gobiernos del PRI. Sí. Bueno, las placas. Bueno. Algunos de nosotros podemos saber cómo repartían las placas a grupos de interés, a periodistas. Es que una placa eran 100 mil pesos, te daban una placa y tenías 100, 200 mil pesos. Pero recupero la parte de las clientelas políticas. Por eso también, cuando Claudia Sheinbaum habla del 0.4%, hago un paréntesis, qué bueno que fue el 0.4%, porque si hubiera sido el 0.8%, seguiría paralizada la ciudad. Yo creo que es un alegato bastante absurdo. Pero ella habla, y por eso, desde el gobierno de la Ciudad de México salió esta filtración interesada de que el responsable de toda esta paralización había sido Héctor Serrano, que fue secretario de Movilidad y también secretario general de gobierno, y también uno de los operadores de la izquierda, del mismo grupo, de taxistas como personal, como clientela política electoral. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo es la contradicción de lo que es, no la gobernabilidad externa, que es lo que se está platicando, la gobernabilidad interna. ¿Cómo pueden estar conciliando un gobierno como el de Claudia Sheinbaum con sus propias clientelas políticas que ahora... ¿Pero Serrano es del equipo de Claudia Sheinbaum? No, Serrano está con Mario Delgado. Sí, están en otro lado. Sí, pero al final estamos hablando del mismo universo de clientela política. Pero perdón que te interrumpa, pero lo que sí pareciera es que los cambios que está planteando en este tema Claudia Sheinbaum, los que ha dicho que está planteando, en efecto implica romper con la lógica de las clientelas, porque ya lo haces, ahora sí que sería en automático, digamos, casi una aplicación por la que podrías sacar esto. Es un procedimiento ya no discrecional. En ese sentido, más que estar peleando una clientela, pareciera que están rompiendo los tejidos que sostenían esas clientelas. Es que no es cierto. No es cierto. A lo mejor en este momento, como estaban más identificadas con Héctor Serrano, estas clientelas quieren romper esos clientelismos. Pero hay otras clientelas en la Ciudad de México, históricas de la izquierda, como el ambulantaje. Y revisemos cómo está pasando la reforma hoy en día con el ambulantaje, el Zócalo, la Plaza Pinoza. La pregunta es si ya las capturó Morena, ¿no? Yo creo que ese es por... o están en proceso de... Están en esta parte de la contradicción. Y también, si nosotros estuviéramos, si asumiéramos que ese es el objetivo central impoluto, químicamente puro de Claudia Sheinbaum, entonces traen un problema, incluso en el discurso dentro de las autoridades. Porque mientras ella dice 0.4% y están resistiéndose por la corrupción, el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta salió a negociar y dijo, no estigmaticemos a nadie. A ver, yo creo que, digo, esta semana fueron los taxis. La semana pasada hablábamos de los provocadores. La antes anterior hablábamos de los bloqueos del magisterio en San Lázaro. Creo que el conjunto de ese tipo de fenómenos está planteando efectivamente un problema de gobernabilidad. Y aquí el punto es, cosa que a mí me llama mucho la atención, trae tres elementos, gobernabilidad, corrupción y modernidad. Es decir, ¿qué quiero decir con esos tres elementos? Uno, creo que están estallando problemas que están dejando en un apuro a los gobiernos. Es decir, porque podemos hablar hoy de la Ciudad de México, pero podríamos hablar de Morelos, podríamos hablar de Veracruz. Luego, el hecho de pretender acabar con la corrupción es el segundo elemento, es retirarle a un lubricante, que con ese pésimo lubricante, pero funcionaba. Entonces, a la hora en que uno le quita el aceite a esa maquinaria, que era la del unto, verdaderamente creo que está colocando en un problema de si tenemos la cultura y la civilidad política necesaria para lograr quitar ese ingrediente, ese lubricante a la forma de relacionarnos. Y tres, no se ha logrado lo que dice Sergio. Aquí hay un problema de tecnología, de modernidad en las tecnologías, frente a una costumbre, diría, durante décadas, desarrolladas, que era la del taxi concesionado. Y sí hay una suerte de desigualdad. Entonces, es un problema bastante serio. Que no solo es desigualdad, sino, no conozco lo suficiente aquí de cómo operan los taxis, pero sé que en otras ciudades del mundo, París, por ejemplo, es un monopolio. Entonces, no es solo que les pidan más requisitos, es que entran mucho más competidores. Eso es lo que está en juego, sobre todo. Aunque les dieran el mismo trato, vaya, no creo que estarían satisfechos. Ellos están pidiendo que se prohíban. Que se prohíban. No, no, es un absurdo. Yo celebro la voluntad de diálogo de este gobierno, que no me parece nuevo. Yo creo que cualquier gobierno, todos los gobiernos de izquierda que han pasado por la Ciudad de México han tenido siempre esa disposición, hablar con minorías. Yo fui parte de un Consejo Ciudadano para un proyecto en la Ciudad de México que al final fue tirado por una consulta pública durante el gobierno de Mancera, el famoso corredor Xopultepec y la secretaria de gobierno en ese momento, Patricia Mercado, sostuvo muchas, múltiples mesas de diálogo en su oficina en el Zócalo. Sin embargo, creo que Claudia Sheinbaum hoy tiene las coordenadas muy equivocadas. Descalifica la protesta de un sector del feminismo, las más jóvenes feministas, hace mesas a modo, junta simplemente a sus amigas primero, luego abre la mesa de diálogo para hablar sobre el tema precisamente de la violencia contra las mujeres y ahora con estos manifestantes, yo no los llamaría extorsionadores, yo creo que están en su derecho legítimo de protesta, al decir que solamente es el .4% de los que están ahí protestando, creo que están lanzando una acusación muy grave al decir que es por el tema de corrupción. Si lo está afirmando la jefa de gobierno, tiene que probarlo. Yo creo que yo sí celebro ver al Estado, en este caso la Ciudad de México, tratando de regular los excesos del mercado. Estas aplicaciones están muy reguladas en ciudades como Nueva York, yo acabo de estar hace dos semanas, y todas tienen muy claramente un identificador, de si son Uber, Cabify, Lyft y todas las que existen en el mercado como tal, pagan impuestos, tienen regulaciones que los mismos taxis también en la Ciudad de Nueva York tienen, y creo que sí hay que nivelar el piso, evidentemente el piso no está nivelado, y si tú hablas con cualquier taxista, que creo que están equivocando su estrategia de protesta, porque levante la mano en esta mesa, ¿quién no ha escuchado historias de abusos? ¿Quién no ha escuchado historias de violaciones, de robos o de secuestros en los taxis? Sí tienen un problema. El que grita más y hace más barullo... El que se le hace caso. Sí, los incentivos son inversos. Yo creo que se escucha a todo mundo, yo sí celebro esa voluntad de diálogo, que en eso no es excepcional este gobierno, yo sí creo que los gobiernos de la Ciudad de México han demostrado ser, tener esta voluntad al diálogo... Lo que cuestionas es que los haya ubicado como corruptos. Que los descalifique, que lance esa acusación. Hay por ahí un artículo en la revista Proceso de junio pasado, donde habla sobre una concesión que se otorgó en 2016 al gobierno, el gobierno Macera, a un grupo de empresarios para poner tablets, tabletas en taxis en la Ciudad de México, se llamaba Libre, que este gobierno no respetó ese contrato y que ahora va a lanzar una aplicación propia, está en un tribunal precisamente dirimiendo ese tema. Entonces, faltan explicaciones. Finalmente, León. Bueno, ya no me dejaron mucho que decir, pero yo diría dos cosas. Primero, creo que el mensaje de este gobierno es si no protestas, no existes. Y lo empezamos a ver desde el primer día. Es que, a ver, ahí también hay que tener cuidado. Es que, nada más, déjame ponerme una cosa sobre la mesa. Es que a lo mejor sí existes, lo que pasa es que no eres visible. Pero no quieres decir que no te estén dando respuestas. Bueno, estás dando múltiples respuestas a múltiples grupos. Esto lo que pasa es que es visible. No, pero este sexenio comenzó con la toma de las vías férreas en Michoacán, que causó pérdidas multimillonarias. Y, al final del día, se salieron con la suya los maestros de la gente. Les dieron todo lo que querían. Bueno, pues, ya pusieron el ejemplo y ahora todo mundo quiere. Ya mencionamos los múltiples casos de los que hemos visto esta semana. Los normalistas de Tenería. Y aguántense, bueno, y aguántense, porque yo creo que el mensaje está ahí de que si no protestas, no existe. ¿Y es distinto de lo que había en gobiernos anteriores? No. Pues, mira, yo creo que sí hay más en este gobierno, porque este gobierno creo que también sale de la protesta. Entonces, en ese sentido... Y genera expectativas. Pero el tratamiento no es distinto del que... No, contemos las horas de la ciudad. Es un tema cuantitativo. Habría que medirlo, ¿no? Pero yo creo que este gobierno sí es un gobierno también que viene de esa tradición. Y entonces, también ellos saben cómo presionar al Estado desde la protesta. Y sí se puede medir, ¿eh? Y sí, 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 Gracias por ver el video.